La costa maya se encuentra al sur de Quintana Roo. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad en el planeta. Resguarda miles de especies a residuos de coral y manglares. Este último es área de crianza para la gran mayoría de la vida marina. El servicio que otorga este ecosistema nos brinda protección de desastres naturales. Sin embargo, existe un modelo de desarrollo que antepone el bienestar de la sociedad en el entorno al vulnerar esos ecosistemas. Si cuidamos de estos lugares, protegemos nuestro futuro en nuestro territorio. Representan una barrera contra fuertes tormentas y oleajes, erosión e inundación en áreas costeras. El Parque Nacional de Arrecifes de Xcalac busca la conservación de los ecosistemas con el fin de promover el cuidado por el medio del ecoturismo. El Parque Nacional de Arrecifes de Xcalac Gracias por ver el video. Sin embargo, esta área también ha sido afectada por el cambio climático. Ahora hay nuevas variables en este entorno. Y son causadas por los impactos del ser humano. Las actividades humanas a lo largo del Caribe y el mundo han repercutido en las costas del Caribe mexicano. Hoy las aguas se tiñen de metales pesados y atentan contra nuestro sustento de vida primaria, los mares. El crecimiento desmedido del sargazo se debe a una causa muy lejana, comenzando en el río Amazonas en Brasil. Gracias al cambio de uso de suelo en esta selva tropical, ahora imperan megaindustrias cuyos desechos fluyen río arriba. Es debido a los nutrientes de los desechos que terminan en el río Amazonas por parte de las industrias ganaderas y agrícolas que incrementa hasta tres veces más el tamaño de esta alga. También en Quintana Roo, al filtrarse las aguas residuales por el tipo de suelo, llegan al manto acuífero para así acabar en los océanos. Sucediendo lo mismo que en Brasil, en nuestras costas estamos alimentando al sargazo por carecer de sistemas adecuados para el manejo de nuestros desechos. Hace unos tres años no veíamos tantos sargazos como vemos ahora. Sí, ha comido mucha, el mar ha comido mucha, mucha arena. Ha sido destruido mucho manglar para darle realce al pueblo, con funciones, hoteles. Sí, es muy fuerte el impacto. Hay rasgos culturales, o sea, cuando una cultura, entre comillas, más fuerte, hay rasgos culturales completamente negativos, completamente tóxicos, como también hay aportaciones culturales de toda la gente que vamos llegando. Tenemos que crearle conciencia y responsabilidad en la escuela primaria. Y lo que platicábamos también, en la plática que tuvimos hace un momento, que a veces los hijos tienen que, si no es verdad, que hay que hacerle cierta observación a los padres. Hay varias cosas que afectan, afectan al tránsito marítimo, afecta mucho a las especies que hay debajo del agua. La contaminación, el sargazo afecta a los corales, a las playas, las está destrozando, y al final entonces se nota con la arena sobre los corales, las enfermedades de los corales, las enfermedades de los peces. Eso sí se ve y se ve como aumenta, como aumenta más rápido de lo que pensamos. Claro, si las autoridades se prestaran a trabajar con los ciudadanos, pues sí habría una mejora. Sí, si se puede, si se puede, inclusive, si... Cuando liberan, bueno, aquí en el pueblo cuando liberan unos programas que las personas bajan en la CONAF, recursos económicos, las señoras se dedican a recorrer el sargazo y la gente los trata de limpiar la playa con el recurso ese que bajan de las... Pues, pues, creo que es del gobierno federal. Que se llama FED. Sobre todo en el Mangrat, porque como le dieron muchas reuniones, el Mangrat se ha estado deteriorando por el acumulamiento de sargazo. El sargazo, el aumento del sargazo este año ha sido... Aparte de que empezó antes y mayor cantidad, no sabemos cómo va a seguir avanzando el tema. La mía, eh... No puedo afirmar, no puedo negar, pero de las futuras generaciones seguro que sí. Seguro que sí. Es un hecho irrefutable, ¿no? Pero es el momento para corregir toda esa serie de... ...errores, anomalidades, arrugadas que cometemos con el medio ambiente, ¿no? En Ixcalac, presenciamos los impactos de algunos de los efectos del calentamiento global. Junto con la tendencia del desarrollo en la zona. En Mahahual vimos un rápido crecimiento en la zona, que poco a poco se acerca a cubrir el Mangrat. Pero también observamos lo que se busca proteger. La biodiversidad. En el mundo, debemos reeducarnos con el fin de valorar el servicio que nos otorgan estos ecosistemas. El cuidado de todos los seres vivos y no vivos representa el cambio en las siguientes generaciones. coordinates del cristian. Los ... Los de la dysfunctional. Cualquier. Una idea de que podemos Chestnut. Hay una 단onía que estamos sobre el cambio de authority. Que hemos respondido con el enfrentamiento local. Exactamente de hecho el camino de la vieja multidim drill. Elfighting. La vida es la niña. Híjole, pues... Ahorita uno de los mayores retos Es el sargazo Y creo que no nada más Es para las serras Sino para todas las playas Mexicanas En donde les está llegando mucho sargazo El sargazo problema Que tiene el sargazo Es que cuando se empieza a descomponer Suelta sustancias Como amoníaco Y ya se lo sulfuro Que eso a la larga Son sustancias que te afectan A las guías respiratorias Ya cuando se seca Pues ya Esa parte se va Y la conanquina Hemos tenido retos Y también conservar Conservar que no se cabe Nuestro mangle Conservar que no se cabe Nuestra palma chica Porque nuestros mangle son Son los reservados Que te pueden Por ejemplo Para hacer las solas costeras Son las barreras Que evitan que La calle chica En todo lo que Entonces ahorita Cuando los mayores retos Es eso Que los mangle Vuelvan a la luz Que la comunidad Ya quise Como a involucrarse más Y creo que sí Son buenas Llevamos buenas acciones Ahorita creo que ya Mucha gente está Ya más No nos íbamos a conservar Nuestro pueblo Nuestra comunidad ¿No? Porque viven los turistas Porque queremos Que estemos rica Porque no queremos Que haya ese abrazo O sea Eso es lo que nos dice La gente Si ustedes la experiencia Es lo que nos dice No nos íbamos a conservar 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 No nos íbamos a conservar